Bueno, ahora vamos con más información. La policía detuvo a un sospechoso que sería miembro de una supuesta banda dedicada a robar domicilios en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El supuesto delincuente habría sido detenido por los moradores del sector, quienes posteriormente llamaron a la policía para que tome el procedimiento en este caso. Uno de los integrantes de una presunta banda de robacazas que operaba en el Guasmo Sur fue detenido en primera instancia por los moradores del sector, quienes una vez de haberlo neutralizado procedieron a llamar a la policía. Nosotros lo cogimos porque él pasó por la casa viendo incluso qué más podía haber habido para hoy día hacerlo las suyas de igual manera. Esta no sería la primera vez que el individuo cometería, según versión de los denunciantes, un robo. Uy, ya sé que yo desde hace un mes más o menos se estaba metiendo en la casa e incluso recién esta semana se metieron en mi domicilio. Mi casa se metió el día jueves a las dos y media de la mañana y sábado amanecer a las cuatro de la mañana. Me llevó una tabla, una laptop, un teléfono y el televisor. De mi casa a dos cuadras, a un chico también, lo mismo. En mi casa por mi barrio se han dedicado a meterse a robar como a tres, cuatro casas, por allá. Ellos piden justicia, pues dicen que lo que les fue sustraído lo consiguieron con esfuerzo. A uno suda para tener sus cosas y ellos quieren la vida fácil. Así no se puede. Los padres del muchacho también se hicieron presentes, alegando que su hijo es inocente. Vayan a ver a mi casa, pues. No se la van a llevar. Porque cuando el ladrón es ladrón, se lo llevan a su casa primero. ¿Y por qué no lo cogen al otro? Porque no quiere decirlo de casa. Es porque no han dado pues nada. No han dado nada. Es como la de toda madre que sea hijo ladrón o que sea de pie. Y sacan que yo lo vi adentro de mi casa. Yo lo vi. Por su parte, la autoridad que tomó conocimiento de este caso indicó cuál es el procedimiento que se llevará a cabo. En el momento en que se está resolviendo la situación jurídica, solo se va a calificar la legalidad de la detención. Y el señor fiscal que intervenga iniciará instrucción de tener todos los indicios necesarios. Eso está dentro de las 24 horas que se hace la audiencia. Y debido a la carga procesal que tenga, puede ser de pronto en unas dos horas, unas tres horas, pero siempre dentro de las 24 horas. Por lo pronto se investigará si el joven tiene o no antecedentes. Y quienes más estarían involucrados en los hechos delictivos denunciados. Informó Mari Carmen Falconi.